El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Me gusta decir cada vez que empezamos nuestro programa, para hacernos la vida mejor. Para eso estamos aquí. Tal vez ese es el sentido de este programa, el sentido de nuestra presencia, de estar con ustedes todos los días a esta hora para eso, para hacernos mejores padres, mejores cuidadores, mejores educadores, mejores personas. Ahí, tejiendo hogares con ustedes, que nos aportan esos hilos también de experiencia, de conocimiento, de inquietudes, para nutrirnos todos en este paso a paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos. Buenas tardes y bienvenidos una vez más. Ese es el sentido de la vida, de paso a paso. Eso es lo que le da vida, paso a paso, sí. ¿Qué pregunta tan trascendental? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ustedes se han preguntado por el sentido de la vida. Y cuando uno empieza a ser familia, pues extendida, es que aparecen ese tipo de cuestionamientos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida desde que soy mamá? He perdido el propio, el personal, el individual. A veces, ahora para unos son bendiciones, los hijos son bendiciones, para otros es el sentido de su vida. La vida adquiere sentido para muchos cuando tenemos un hijo. Y ¿cuál es el sentido de la vida en familia? Además. Entonces, vienen esas dos preguntas a cuestionarnos que trataremos de resolver hoy. Porque eso de que los hijos sean el sentido de la vida también ha sido cuestionado por muchos teóricos de que los hijos no pueden ser el sentido de la vida. Absolutamente. Uno tiene que tener su propio sentido de la vida. Ellos vienen a llenarla, a enriquecerla, a potenciar ese sentido, a darle una magia especial. Pero antes de ellos, uno debe encontrar su propio sentido de la vida. Posiblemente a los viejos nos cueste mucho más. Pues digo viejos porque ya somos papás y entonces eso hay que cultivarlo y enseñarlo desde estas nuevas generaciones a que encuentran el sentido de la vida. A que se sientan satisfechos solos antes de salir a buscar quien los complete. Porque pues uno debería ser un ser completo, capaz y lleno de motivaciones y de sentido. Y eso es lo que están haciendo tal vez muy fuertemente desde la Secretaría de Educación, promoviendo a través de las instituciones para que los colegios enseñen y llenen de herramientas a los niños para que logren encontrar el sentido de la vida individual y luego familiar. Porque seguramente mañana formarán una familia, quizá no tengan hijos, pero tendrán su familia. No solo los hijos son sinónimo de familia, hay muchas maneras de hacer familia. ¿Se han preguntado cuál es el sentido de la vida individual y familiar? Pues bienvenidos a cuestionárselo y a resolverlo. Programa profundo. Espero que lo podamos resolver, sí. Filosófico. Yo no sé si en la búsqueda de encontrarle sentido a mi vida, de ser un hombre letrado, por ejemplo, aparece esta camisa. No sé si tenga algo que ver. No sopa letra. Por ser letrado y buscar. ¿Podemos nosotros ayudarles a nuestros hijos a encontrar ese sentido de la vida? ¿Qué tiene que ver el sentido de vida con el proyecto de vida? ¿Tenemos nosotros claros cuál es el sentido de la vida? Muchas veces la gente pasa mucho tiempo sin encontrar el sentido de la vida. Vamos a tratar de definir eso hoy en nuestro programa. Buscamos ser felices, buscamos encontrarle sentido a la vida, buscamos tener un mejor paso a paso todos los días. Nos conectamos con este video para empezar a desarrollar este tema en paso a paso. Vaya pregunta. Esa está más difícil que cuál es el sentido de la vida. Yo voy a contar la anécdota de este video que Leo me mandó por WhatsApp y me dijo, Moni, este ya lo hemos mostrado en paso a paso. Y le dije, no, pero además de que no lo hemos mostrado. ¡Qué corchada! ¡Berraca! ¿Qué hago para mejorar mi vida? No sé dónde lo encuentro, pero también me puse a pensar mucho en lo que decía esta actriz y en cómo los papás llenamos de expectativas a los hijos, que a veces no necesariamente son las propias expectativas de ellos, las que ellos quieren llegar, los logros que ellos quieren alcanzar, los sueños que quieren cumplir, sino que nosotros les vamos imponiendo un montón de paradigmas de eres el mejor, eres una princesa, eres la más linda, todo lo haces bien, vas a ser la mejor del mundo, eres una campeona. Y sin darnos cuenta, los llenamos de ese tipo de presiones que hacen que dejen de disfrutar de las cosas cotidianas y simples de la vida. Pues desde eso han empezado a pensarle los teóricos al tema para ver cómo pueden orientarnos a nosotros, por supuesto como padres, pero sobre todo a los niños desde que están pequeños, para que se enfoquen en las cosas verdaderamente importantes de la vida. Las que ellos elijan son importantes para ellos. Y pues aquí estamos, tratando de entender cómo hacemos, cómo orientamos a nuestros hijos para que logren hacer cosas que mejoren su vida y que logren identificarlos para que encuentren un sentido. Así es, Moni. Por eso vamos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Hoy está con nosotros Carlos Julián Palacio. Carlos Julián, bienvenido a nuestro Paso a Paso. Bienvenido. Tengo una hoja de vida aquí que yo no sé si voy a tener que estudiar todo esto para poderle encontrar sentido a mi vida, Carlos. Usted me va a contar enseguida. Eso es accesorio. Licenciado en Ciencias Religiosas, teólogo de la UPB, magíster en Educación y Desarrollo Humano, asesor de Educación en Ética y Educación Religiosa del Colegio Montessori, docente de Humanismos y Teología de la Universidad Católica de Oriente, 20 años de experiencia en educación, mejor dicho. Y aquí está Carlos para contarnos precisamente de su experiencia, pues además de toda su hoja de vida, especialmente con niños y jóvenes de los años entre sexto y once más o menos has venido trabajando con ellos, preadolescente y adolescente ya. Sí, o sea, de cara al aula estoy con los de sexto a once. Sí. Pero con los chiquitines también tengo momentos de intervención y hago como un acompañamiento especial a los docentes que están con los chiquitines. Qué cosa tan compleja. No solo las edades, sino el tema. Hágame el favor. Este tema... Me decía a mí, bueno, estos días, mamá, hoy tuve clase de épica. Y yo, muy parecido. Sí, pues no es tan épico como la ética. No, pero es cierto. Además, porque es que lo comentamos con Carlos antes de iniciar el programa, es un tema, como lo hemos dicho, para unos muy profundos y para otros, literalmente, Carlos, muy ladrilludo. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo entrar a los jóvenes, a los niños en estos temas de una manera que les llame la atención también? Porque además, a esa pregunta que yo le hice a mi hijo, muchos responderían, no, y tuve clase de encontrarle el sentido a la vida. Y Dios mío, yo le digo que... Esto se convierte como en un sancocho de cinco carnes, le digo yo a los muchachos. Ah, pero ahí entra bien. Sí, sí, claro. Porque son tantas las significaciones que los seres humanos tenemos en esa edad, en ese periodo de vida, que uno está chapaleando, mirando para todos lados. Y probablemente a veces tenemos la tendencia a confundir el sentido de vida con el asunto de tener un propósito o de tener un proyecto de vida. Exacto. Y sabemos que dentro de todo el programa curricular que tenemos en nuestro país, hay unos grados específicos donde ciertas asignaturas ofrecen los elementos para que el joven y el adolescente construya su proyecto de vida. Sin embargo, nosotros, o la manera como procuramos abordarlo, es poder hacer esa diferenciación que hay entre lo que es el sentido de la vida y el sentido de vida. Y a veces son factores que uno creyera que es un asunto más de gramática y de manejo, y esas dos sílabas ahí marcan una diferencia importante, porque el sentido de la vida de por sí está dado, la vida de por sí tiene valor, la educación debería trabajar por darle el valor innato que tiene la vida, pero el sentido de vida es lo que yo aporto a ese sentido de la vida. Y cuando logramos unir esas dos realidades, ahí sí se puede configurar lo que hablábamos ahorita, ese proyecto. Esta vez, una vez me decía mi papá, y me decía, tu vida es un libro en blanco, tú verás que escribes en cada página. Exacto. Es más o menos eso, ese libro en blanco es el sentido de la vida. O sea, aquí ya hay un material, hay un insumo que le aportamos a la vida, y soy yo como sujeto, como ser humano. El propósito inherente que tengo yo como sujeto, allá adentro de eso que no se puede ver, ni aunque desarrollen el escáner más hiper, hiper, mega desarrollado, si a mí me meten a la máquina esta, ahí no van a encontrar. Ahí en este pedacito está el sentido de vida de este ser humano, no es un asunto que es un constructo, es una construcción del día a día, es un explorar, es un hacer turismo interno, es darme el permiso de sentarme a conocerme, identificarme, saber lo que es bueno, lo que no es tan bueno, y desde ahí empezar a tejer. Voy a atrever a formular una hipótesis que no sé qué tan cierta sea, pero creo que estamos con el verdadero experto. Es que siento que en esas edades en las que se está promoviendo entre los chicos como el sentido de la vida, es como una ventana de oportunidad de la que mucho hablamos aquí, o sea, es una época en la que uno está realmente encontrándose qué soy, qué quiero, para dónde voy, esto me gusta, esto definitivamente no, no importa que a él le guste, a mí no me gusta, no importa que sea mi papá, pues problema de él, eso, por ahí no voy, ¿cierto? Uno está como en esa disyuntiva, y no es que uno viejo o más adelante ya no lo pueda lograr, pero es esa ventana de oportunidad donde está como la mente, los años, la experiencia y todo dado para que le demos un verdadero sentido a la vida. Efectivamente, esa edad está muy marcada por ese reconocimiento de la autonomía. Lastimosamente, esto va a sonar un poco cruel, pero lastimosamente en nuestro contexto, esta generación asiste más a esa autocracia, por esa confusión que se da entre lo que es realmente la autonomía y el manejo de la libertad. Y por eso nosotros en esa ventana de oportunidad que tú planteas encontramos un sinnúmero de jóvenes que saben muy bien en teoría lo que es políticamente correcto, pero al momento de actuar y de verse confrontados con la realidad hacen lo que para ellos es conveniente. Y ahí nosotros no podemos hablar de un sentido de vida. Ahí lo que hay es una manipulación del contexto para poder salir beneficiado. Una persona, un ser humano que tenga claro lo que es el sentido de su vida hace lo que es políticamente correcto, pero también lo que es necesario, conveniente y oportuno para el contexto en el que estoy actuando. En educación, eso lo llamamos competencia. Solo que yo no le digo al joven, venga que es que le va a formar una competencia para que usted tenga sentido de vida. Sencillamente yo le presento retos, le presento situaciones críticas o algunas un poco más benévolas y le pregunto y vos qué harías. Y si estuvieras en esta situación, ¿por dónde te meterías? Y si vos lo que estás viviendo es esto y esta es tu necesidad inmediata, ¿cómo vas a hacer para trabajar con eso? Pero Carlos, yo tengo que hablar y surven muchas preguntas. Y me pierdo más. No, es que como papás y como hijos, como personas, a veces mucha gente no sabe cuál es su sentido de vida. ¿Cómo construir ese sentido de vida? Primera pregunta. De la vida. De la vida. Y ese sentido de la vida también se va transformando a medida que vamos creciendo, vamos viviendo. ¿O eso es una meta, una premisa que uno se pone y de ahí no me salgo? ¿Cómo es la cosa? Tener la absoluta seguridad. Tú tienes hijos de 11 y 9 años, me contabas ahora. Tu sentido de vida no era lo mismo hace 11 años que el que tienes ahora. Y aunque en la introducción ustedes nos contaban que efectivamente algunos teóricos plantean que el sentido de la vida del papá no debe ser el hijo y es real. Yo tengo que luchar por lo que soy yo y estar tan firme y tan sólido para poder darle elementos y ofrecerle elementos al otro que está acompañando en su proceso de desarrollo para que también los encuentre. Yo tengo un sentido de vida que es cambiante porque las necesidades humanas, esas que están allá adentro, no son las mismas a los 8 años que a los 20, a no ser que tengo un pequeño trastornito ahí, una inmadurez psicológica que no se haya desarrollado. Y probablemente uno como ser humano sobrevive con un trastorno, pero cuando es más de uno ya el asunto se vuelve complejo para estar en sociedad. Digamos que este contexto era un poco necesario para poder aterrizar la vida real, que es la experiencia personal de cómo llegas a un colegio a enfrentar estos temas con los niños. ¿Qué pasó? ¿Acordarte la primera vez? ¿Cómo se planteó? ¿Cuál es la vida real en la que te has movido con respecto a este tema? Bueno, primero hay que aclarar que esto es un asunto que no depende única y exclusivamente de unos estratos económicos porque la problemática del adolescente va a ser la misma. Hay unos que tienen unas posibilidades económicas, solo económicas, más favorables que otros, pero igual las necesidades humanas van a ser las mismas para absolutamente todos. ¿Siente necesidad de estar alegre y de ser feliz el que lo tiene todo como el que no tiene nada? ¿Siente necesidad de explorar un poco más y reconocerse, identificarse el que está durmiendo en la supermansión como el que está metido en sus cuatro tablitas con un techo de plástico o de cartón, lo que sea, que son realidades que nosotros encontramos en esta ciudad? ¿Cómo partimos nosotros? Encontramos un factor que para nosotros fue clave y es poder tocar ese sentido profundo que hay en los muchachos de darse al otro. Una persona que tenga claro su sentido de vida aprende a darse al otro porque ya sabe que lo que hay en él no es simplemente para beneficiarse de él, es decir, se sale de esa esfera del egocéntrico para poderme dar al otro. ¿Cómo dice esa frase por ahí que compartir no es dar de lo que sobra? O sea, hay que aprender a dar no de lo que me sobra, sino realmente de lo que incluso a mí me hace falta para poder construir entre todos. Y otro elemento que es clave, Mónica, y que probablemente en educación lo hemos olvidado o en algunos lugares se ha olvidado mucho, es poder formar en ese sentido de trascendencia y espiritualidad. Y a nosotros nos da miedo en educación hablar de eso porque igual somos un país que es libre, pero cuando confundimos lo que es religión con espiritualidad, ahí entra el problema para las instituciones educativas. No estamos hablando de una religiosidad... Ni pa uno. Exacto, ni de un asunto dogmático. Es muy diferente ser religioso a ser espiritual. O sea, debería haber clase de religión y clase de espiritualismo. O debería haber una clase de religión que permitiera el desarrollo de la espiritualidad. Pero a veces algunas instituciones, el desarrollo de la clase de religión, pues qué pena, me perdonarán, pero también acompaño esos procesos en algunos lugares y lo que hacen es saturar de dogma y el joven de hoy no necesita eso. Necesita tener eso un propósito, que lo ayude a encontrarse consigo mismo y con lo que está sucediendo afuera, porque voy a ser un sujeto para estar en contexto. Entonces nos metemos por eso. ¿Por un teólogo? Bienvenido sea. Y me parece fabuloso eso, pero entonces eso quiere decir, Carlos, es necesario ese componente espiritual en la búsqueda... Fundamental. Llámenlo como quiera. Espiritualidad, llámenlo sentido de trascendencia, llámenlo conexión con el otro. Hoy los jóvenes, los niños, los adolescentes y los papás deberían aprenderlo también en casa. Uno no está formando ni será formado para sí. La única apuesta de salvación de esta sociedad es cuando yo aprendo a entender que yo soy uno en relación con el otro. Eso desde la ética se llama alteridad y hay que formar en la relación con los otros. Y en el otro yo me voy identificando, en el otro yo descubro lo que pasa con mi vida, en el otro resignifico incluso mis necesidades y en el otro también potencializo lo que yo puedo tener de novedoso en mi vida. Pero entonces llegaste allá y ¿cuál fue el panorama con el que te encontraste? ¿Esto se metió dentro de qué curso? ¿Dentro de qué clase? ¿Fueron a clase de qué? Se da en clase de ética, por un lado con un matiz de que tengan un pensamiento crítico, ético frente a la vida, para hablar de eso que te he mencionado ahorita, que no sea simplemente lo que tengo en mi cabeza muy claro de lo que es el ser y el deber ser, pero al momento de actuar no. ¿Y de dónde surgió la idea? Comentémosle a los pelados esto, ayudémosle. Pues cuando hacemos el ojo pedagógico, cuando uno empieza como a detectar cuáles son las falencias que tenemos en los procesos de formación y cuando vemos lo que está sucediendo en el medio, en la sociedad, decimos pues es por acá, por donde tenemos que apuntar para poder formar jóvenes que respondan a las necesidades de una sociedad que están cambiando. ¿Entonces formularon como un currículum? Sí, claro, todo el currículum de ética está enfocado en eso y en clase de religión, que se llama religión, ellos mismos lo dicen, esto no debería llamarse religión, formamos ese en un sentido de trascendencia y tomamos elementos que son como comunes y factores que son genéricos o universales a todas las manifestaciones religiosas o espirituales. Hablamos del amor, el servicio, la gratitud, el perdón, del sentido de vida y cómo cada una de esas virtudes, valores o prácticas en el ser humano le permiten encontrar un sentido a lo que él quiere para su vida. Yo decía ahora que es una ventana de oportunidad esta etapa de la preadolescencia y la adolescencia, pero también juega en contra para promover este tipo de prácticas, o me equivoco, pues porque uno llega a decirle a un adolescente es que hoy vamos a aprender a darle sentido a la vida. Yo quería preguntarle, pero porque el sentido de vida mío es ser el mejor en Fortnite, el que tendría que estar ahí muy firme es el docente, porque si yo llego a entrar a decir eso, yo pierdo el sentido de ser docente y de vida, o sea, lo cuelgan a uno entrar. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la primera clase? ¿Los primeros alumnos contaron esa anécdota? Mira, uno llega y, porque es un tema que se va a repetir año a año con los grados, hay un grado específico en el que se profundiza y es noveno, y siempre en la primera clase recuerdo, bueno, ¿cuál es tu sentido? ¿Por algo especial? ¿La edad? La edad, eso influye mucho. Los muchachos en grado noveno, 14, 15, máximo 16 años, cuando ha sido un proceso normal, cuando no ha habido interrupciones, reinicio de año, más o menos ese es el rango de edad, están en una configuración de lo moral, de lo correcto, de lo que son las decisiones, y las decisiones están necesariamente inscritas dentro del campo ético y actitudinal en el ser humano, el asunto de la libertad, la autonomía. Lo que pasa es que eso hablarlo desde la teoría, eso es muy ladrilludo, eso sabe a icopor, eso es muy jarto. Sí, yo por eso pregunto, ¿cómo fue la primera clase? Pero cuando uno ya lo lleva a la práctica, yo parto del hecho y estás en mi salón de clase, Mónica, ¿cuál es tu sentido de vida? Más corcho. ¿Qué? Sí, ¿cuál es tu sentido de vida? ¿Y qué es eso? Bueno, muchachos, ¿qué será el sentido de vida? Entonces empiezan a hablar, y eso ahí se va formando el zancochito este del que te decía, ideas, ideas, bueno, entonces vamos a quedarnos con una, vamos a matricularnos y a inscribirnos dentro de una escuela de pensamiento, porque efectivamente desde la teoría hay varias líneas. Y estos temas éticos, aunque se supone que deberían converger todos en lo mismo, y es tener ciudadanos actuando éticamente correcto, buscando el bien, hay diferentes teorías que algunos lo aborda desde el componente social, otro desde el individualismo, el personalismo, y otros se van a otro tipo de componentes mucho más etéreos que estos que yo puedo estar planteando, pero que todos buscan lo mismo. Entonces nos inscribimos en una línea de pensamiento, y es, esto es un asunto que va desde mí como sujeto, el asunto de la, si vamos a hablar filosóficamente, la mismidad, pero en el asunto de lo colectivo. Yo soy para mí en función de los otros. Y desde ahí empezamos a desarrollar todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pasó? Entonces ninguno, todos empiezan a hablar de una u otra manera. La familia, no, la familia no, usted pertenece a una familia, pero no, lo suyo, lo suyo. Ah, ser feliz, ¿y qué es ser feliz? Decime qué es ser feliz, porque para vos puede ser muy diferente la felicidad a lo que pueda ser para mí. A vos te hace feliz comer galletas, a mí me hace feliz comer chocolatina. Y empezamos ahí, desde cosas básicas. Siempre pregunta, respuesta, un ejercicio muy demagéutica, confrontar, confrontar, confrontar. Se acaba la sesión de clase y nadie sabe cuál es el sentido de vida de ellos. Listo, muchachos, nos vamos a ir pensando toda esta semana cuál será mi sentido de vida. En ocho días nos encontramos. Y después le llegan a uno con la pregunta de la casa. Claro, llegan a la casa y los papás, de hecho, a veces me pasa con el teléfono, hey, profe, ¿qué es el sentido de vida para yo poderle responder a este muchacho? ¿Cuál es el sacocho de las cinco carnes que usted hizo allá a ver cuál hacemos nosotros aquí en la casa? Entonces ahí empieza un trabajo muy interesante porque le dice uno a la familia, bueno, y usted se ha sentado a pensar cuál es su sentido de vida, mamá, o usted solamente está viviendo en función de que su hijo o su hija esté bien o de trabajar y volverse proveedor de ese hogar. ¿Dónde está lo suyo? Una vez tuve una experiencia muy curiosa, una mamá me dijo, no, venga, esto no es de teléfono, dime una cita. Y me senté con la señora y la señora salió de allá revolcada porque decía, o sea que yo he perdido tantos años de mi vida creyendo que esto era el propósito. Ahora entiendo por qué a veces he estado como aburridita. Porque cuando uno no conecta realmente eso que va con lo que hay adentro, que uno no sabe definir, pues uno para ser práctico dice, sí, el sentido de vida. No, eso es un asunto ahí que no hay cordón de cogerlo. Si uno no sabe por dónde encauzar eso, llega la tristeza, llega el miedo, llega la rabia, llega la depresión. Y entonces ahorita lo hablábamos, un fenómeno que a veces sucede, pues como esto no tiene sentido, porque no sé qué es esto, apago el switch de la vida y me desconecto y me voy. Algunos lo hacen de manera literal, se desconectan de la vida, otros siguen sobreviviendo. Como un ente. Pero no saben para dónde van, se vuelven máquinas de producción. Ese es el regalito que nos dejó a nosotros todo el proceso de industrialización y desarrollo. Se olvidó lo humano. Uno vuelve a la vida real y como dice Leo, le llega el hijo con esa pregunta. Y uno qué hace, pues cuál es nuestro deber además como padres. Exacto, el gran deber como padres es poderse conectar con esas necesidades reales que hay en el chiquitín. Y las necesidades reales no es volvernos seguidores de sus caprichos. Pero esa conexión se puede dar así nosotros no tengamos claro nuestro sentido de la vida. Claro, porque es que el ejercicio interesante es que cuando yo conduzco, acompaño, voy de la mano con el otro para que resignifique lo que hay en él, empiezo a entender que es que en mí también hay un algo que probablemente no está resuelto y también automáticamente, moralmente, me exigiría empezarlo a hacer conmigo. ¿Cuánto llevan haciendo esto? Yo llevo en el colegio 14 años, más o menos hace 14 años estamos haciendo esto. ¿Y cuál es el antes y el después? El antes y el después son muchachos que tienen sentido de trascendencia. El antes y el después son muchachos que se cuestionan. El antes y el después son muchachos que ya no tragan entero y cualquier cosa la vuelven objeto de... Y entonces esto realmente sí aporta, esto sí es lo que yo quiero. Esto sí va en sintonía con mis principios, con mis esquemas, con mis necesidades. ¿Y ese es el después? ¿Y cuál era el antes? Y el antes son sencillamente muchachos que responden a una estructura y que creen que son felices pero no han encontrado realmente lo que hay en su interior. Entonces, revolcar todo eso los lleva a decir, es que pensar en estas cosas es muy maluco, lo mejor es no pensarlo. No, qué bueno pensarlo para cuando lleguen esas situaciones límites de vida, la dificultad, yo esté tan fortalecido que sepa cómo enfrentar eso. Porque alguien que tenga sentido de vida sabrá enfrentar. Víctor Frank, que es uno de los magos, los maestros de los papás de estas teorías, producto de su experiencia en los campos de concentración, él decía que quien encontraba un para qué, terminaba encontrando el cómo. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos. A veces no sabemos para dónde vamos, para qué hacemos esto, cuando yo encuentro para dónde voy, para qué lo hago, para qué me levanto a trabajar. Nos quedamos mucho en el por qué. Porque a mí, y vivimos quejándonos de todo. ¿Para qué llueve? ¿Para qué llueve? ¿Para qué tanto calor? ¿Pero por qué pico y placa? ¿Pero por qué tacos? Pero todo, todo es una renegadera. Cuando encuentro el para qué y no el por qué, el cómo llega y no importa. Entonces, Carlos, no nos debe dar miedo, como padres, tratar de ir construyendo, si creemos que aún no lo tenemos, ese sentido de la vida personal y familiar de manera paralela. ¿Al mismo tiempo vamos formando ambas cosas? De hecho, se va configurando en un código de familia. Ese es como el ADN de familia. No el que nos viene genéticamente dado, pero sí el modus operandi de familias. Cuando uno acompaña a un muchacho en su proceso, sexto, séptimo, octavo, y por cualquier motivo se encuentra con la familia en el proceso y empieza a empatizar con esa estructura que hay en familia, entiende por qué uno, el muchachito, es así. Entonces, uno dice, claro, esto es código de familia, esto es ADN de familia. El niño y la niña que sabe el por qué así, por qué lo otro, son el reflejo de un papá y una mamá. Por eso, a veces es tan cruel cuando uno encuentra muchachos que lo que le están mostrando a uno es una radiografía de lo que hay en casa y los papás hacen caso omiso a eso y no se dan cuenta que el niño es la carta de presentación de la familia. Exacto, todo se supo. Su comportamiento, su manera de pensar, su manera de asumir la vida, es un reflejo de lo que él ha visto en casa. Hijo de tigre sale pintado, como dice el refrán. Entonces, imagínate cómo será difícil encontrar a un niño que no tiene sentido de vida, que está en un nicho familiar, que se desarrolla de X o Y manera, cuando uno va a rastrear, probablemente hay un papá y una mamá que son buenos, no son malos. Hay comportamientos que probablemente no serán los más correctos, pero hay un papá y una mamá que se esfuerzan en hacer lo bueno en la crianza de su hijo, pero que tampoco tienen sentido de vida. ¿Qué va a imitar el otro? Y los seres humanos a veces aprendemos más por imitación que por teoría. Casi siempre, la mayoría de las veces. ¿Qué pasa antes con el sentido de la vida, antes de esa ventana de oportunidad? En las edades tempranas, primeros años, como para no desperdiciarlos, muchos vamos todavía por ahí, si podemos ganar terreno, mientras encontramos el propio. Hay una exploración constante, una búsqueda constante de eso, que es como mi polo a tierra, de eso que me conecta con lo que hay afuera. El fenómeno que nosotros tenemos hoy en día, con las generaciones, no tengo nada en contra de ellos, porque por unos tres o cuatro años no sea de la generación, pero esta generación que es tan cambiante y que cambia trabajo cada dos, tres años, porque no se halla, o porque no le gustó, o porque esto es tan maluco, es una generación hija de no tener un sentido. Quien encuentra el sentido, desarrolla también un arraigo, porque hay un propósito, una meta, hay algo que avanzar, hay algo que perseguir. Y el que no lo tiene claro, pues dispara para todos lados, juega como a gallina ciega y se da golpes en todos lados, mirando a ver dónde es qué ancla. Eso es lo que hay antes. Una búsqueda, cuando la búsqueda es consciente... Un juego de gallina ciega debe hacerse, pero hay momentos. Exacto, debe hacerse, pero debe hacerse conscientemente. Es decir, me estoy dando golpes, pero estoy aprendiendo de esto para saber... Para reconocer por dónde me voy. Pues bien, interesantísimo la experiencia. Eso del antes y el después creo que nos deja muy centrados, sobre todo como papás, en qué es lo que está pasando con estas generaciones de las que tanto renegamos, pero en las que tanta responsabilidad tenemos. Porque no es solo dejarle el tema como a los profesores. Y no es simplemente confundir el momento oportuno que tiene el niño y el adolescente, que a veces todo lo solucionamos diciendo es rebeldía. No, papás, no todo es rebeldía. A veces es manifestación de la necesidad que tiene adentro y que nadie se la está escuchando. Entonces no todo hay que homologarlo con rebeldía. A veces son las voces a gritos que es el único elemento que tienen para expresar lo que está sucediendo en su interior. Y a todos nos pasa en cualquier momento de la vida. A eso no hay que tenerle miedo. Como bien dice Jane Nelson, la creadora de la disciplina positiva, un niño mal portado es un niño que no se siente bien. Punto. Algo tendrá por dentro. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Muchas preguntas del sentido de la vida personal, familiar. Me dejó pensando, el hijo es la carta de presentación de la familia. ¿Usted qué carta de presentación es? ¿Cómo le va? Yo, ustedes, nuestros hijos. Sí. Chévere, chévere. Interesante. Contundente, así es. Bueno, yo creo que no solo esa mamá que pidió una cita salió revolcada, sino que vamos a hacer muchas. Otras dos cíticas, por favor, Carla. Por aquí revolcadas, pero vale la pena, vale la pena pensar ahora que estamos vivos, porque se pasa el tiempo en un ya y ya pa' qué. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con la frase y nosotros ya volvemos. Nuestra frase hoy en Paso a Paso dice, al final del día, una buena familia debería ser todo inolvidable. Ya volvemos, Paso a Paso. Juanita y Paulina están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, sección que le da mucho sentido a nuestro programa y que esperamos ustedes nutran con sus videos, fotografías, grandes y pequeñitas en pasoapaso.telenedgin.tv Hoy hablamos de encontrarle ese sentido a la vida personal y familiar y nos vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Tenemos hoy como invitado a Henry Olguín Osorio. Henry, bienvenido. ¿Cómo vas? Muy especial para usted. Bien o no. Psicólogo, especialista y magíster en intervenciones psicosociales, magíster en animación sociocultural, doctorado en ciencias sociales, docente universitario, investigador en temas de salud mental con jóvenes. Bueno, bienvenido. Pues es que para hablar de este tema de dos hojas de vida como las que hemos tenido no podría ser otra cosa. Y él es el experto, no porque Carlos, como ya vieron, no es que no lo fuera, sino porque él ha tenido tal vez la experiencia en la práctica, que es nuestra vida real en el programa. Pero, como les contaba, esto ha sido muy promovido desde la administración a través de la Secretaría de Educación y su proyecto de la Gran Escuela Familiar, que es esa relación que existe o debería muy bien existir, bastante más estrecha entre la familia y el colegio. Pero por ahí quiero empezar para quienes se han perdido tal vez ese concepto que ha venido promoviendo fuertemente esta ciudad y en la que hemos sembrado una gran esperanza todos los habitantes, no solo los papás, sino que finalmente todos son ciudadanos y eso va a redundar en un cambio social y en un impacto gigante en esos niños, que hoy son niños cuando sean grandes, como ciudadanos, activos de una sociedad. ¿Qué es la Gran Escuela Familiar y qué es lo que se está haciendo en Medellín para materializarla? Bueno, la Gran Escuela Familiar, pues más allá de una gran propuesta, es un gran proyecto activo que ha querido activar y promover, no solamente en las instituciones educativas, sino toda la comunidad educativa, todo ese componente formativo que nos permite de alguna manera visibilizar no solamente las propuestas positivas frente a cómo manejar las emociones, cómo manejar la familia, de la conciliación y de otros elementos, sino también que la misma institución educativa tenga elementos necesarios para poder generar espacios de convivencia dentro del aula de clase. ¿Qué es, Henry, ese sentido de la vida? Y por qué es importante ahora que las familias y los docentes empiecen a abordar este tema con los niños, con los jóvenes de la ciudad. Y digamos, Carlos, nos adelantaba algo de los conceptos, pero ¿eso en qué momento le empieza a interesar a la administración? Bueno, es que el sentido de la vida es un tema que, desde la historia de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a hablar de esas dos palabras, sentido por la vida, cuando el hombre o cuando la humanidad se encarga de ocuparse de sí mismo y por el otro. Durante estos últimos años, digamos que en estas últimas dos décadas, hemos carecido de muchas cosas como seres humanos, inclusive nosotros que somos de una generación, llevamos 20 años tratando de comprender la existencia humana, por las situaciones de la violencia, por las dinámicas socioeconómicas, por la transformación de la ciudad. La ciudad empieza a surgir de manera propositiva, es por el tema cultural, es decir, los jóvenes de alguna manera empezaron a encontrar un camino para repensarse la vida. Hoy la administración municipal, inclusive, ha tenido este concepto muy de la mano en los diferentes programas y proyectos sociales porque es lo que más carecemos hoy en la humanidad. ¿Qué es lo que nos motiva finalmente de vivir? ¿Qué es lo que nos permite sostenernos en la vida? Porque hoy las instituciones educativas, los adolescentes y los jóvenes han perdido algo particular y es el proyecto de vida. Hoy hablamos de trayecto de vida, desde el aquí y el ahora. Y ahí es donde tenemos que fortalecer el concepto de por qué le están dando sentido a la vida. Henry, y de toda la experiencia que han tenido ustedes con la administración y vos personalmente, ¿cómo se están repensando los jóvenes, para utilizar tus palabras, cómo se están repensando los jóvenes de la ciudad, la vida ahora, a través de qué medios, de qué manifestaciones? ¿Y qué es lo que los motiva? Porque curiosamente uno aquí sentado, todos los días tenemos temas de crianza y no sé qué, y cómo orientarlos, y cómo manejar determinadas situaciones, y cuáles son las tendencias, y las herramientas, y lo que dicen los teóricos. Otra cosa es ir a la práctica, cosa que nos falta mucho a los papás, que teorizamos desde la casa, pero poca relación tenemos con la escuela, con el colegio, con esa fuerza que se le ha querido dar a esta gran escuela familiar, que es justamente creo que la razón, y no sabemos qué los motiva. O sea, nosotros nos encargamos como de motivarlos a la fuerza, pero les hemos preguntado... Que muchas veces la motivación es más bien cantaletear. Exacto, pero no nos ponemos a... Pero del dicho a la cantaleta, del dicho al hecho y la cantaleta, eso ha permeado que los jóvenes hoy tengan un chip distinto, es decir, las formas de castigo, por eso llega disciplina positiva y nos da una ruta de cómo manejar las comunicaciones y las relaciones entre los papás y los hijos, pero hay un asunto interesante que nos hemos cuestionado, y es finalmente cuando lanzamos la pregunta, ¿por qué creo en mí, en estos adolescentes, en estos jóvenes, logramos entender de que los muchachos toman decisiones totalmente aceleradas, no miden consecuencias de sus actos, y cualquier oportunidad de su vida es la mejor salida? Por eso hoy vemos que el Centro de Vida ha tenido un gran choque, que seguramente ustedes lo van a discutir en otros programas, con el tema del suicidio. En este momento en la Ciudad de Medellín hay una alarma grandísima, y lo voy a nombrar de manera también muy responsable, y es cómo están tomando las decisiones nuestros jóvenes frente a las pequeñas prácticas que viven cotidianamente. Entonces, si yo peleé con mi pareja, entonces me quiero morir, si mi mamá me dejó de hablar, entonces me quiero morir, si mi papá o mi mamá me dejaron de decir te amo o nunca he escuchado un te amo, por ejemplo, un abrazo, entonces me quiero morir. Entonces, esas carencias, ¿cómo la resuelvo? Entonces aparece la falsa, esa falsa solución, y es con las ideaciones o con todos los actos que atentan con el cuerpo, porque la pulsión de muerte muchas veces la vemos en el cutting, por ejemplo, o la vemos con estos chicos que utilizan las bicicletas y bajan por vías que se llama el gravity, eso es la pulsión de muerte, pero es la forma o el canal que ellos están utilizando. Qué buen nombre es, ¿cierto? Todos quedan gravity, ¿no? Todos quedan gravity después. Pero esa es la forma en la que resuelven los problemas, entonces la pregunta aquí es, finalmente, ¿qué tenemos que hacer con estos muchachos para que puedan, de alguna manera, mucho más responsable, mucho más racional y no tan emocional, para que puedan tomar sus decisiones y puedan encontrar ese camino razonable sobre el sentido de la vida? Pero yo me imagino que esa pregunta se la hizo la administración hace rato, ¿y cuál fue la respuesta? ¿Qué están haciendo? La respuesta es que estamos ahí con los muchachos, es decir, inclusive, antes de venir a esta sesión estábamos trabajando con los muchachos, trabajando un poco ese sentido de vida, trabajando un poco sobre esas decisiones y ahorita los muchachos nos decían, de manera mucho más tranquila, mi motivo por vivir es mi familia, o sea, siguen rescatando a pesar de las dificultades económicas, a pesar de las dificultades sociales que vemos en cada uno de nuestros territorios, a pesar de las situaciones también cognitivas que muchos pueden tener, hay una apuesta por la familia, hay una apuesta por ese papá, hay un ideal ahí en la familia a quien los chicos dicen, ese es mi referente, qué rico ser un héroe como lo es mi papá porque él trabaja, madruga, llega tarde y aún así está para mí, estar para mí, es un asunto bonito. Pero eso en términos de encontrar el sentido a la vida que lo hablamos ahora con Carlos, está bien, o sea, yo encuentro el sentido de la vida en otros, en unos referentes, o la idea es encontrar mi propio sentido de la vida, estén o no estén los demás, yo le doy un sentido a la vida. Es claro que el proyecto existencial de la humanidad es del sujeto, es decir, yo construyo lo que pienso y considero que perfila no solamente en perspectiva, sino el camino y la ruta por la cual yo quiero y deseo vivir. Y el sentido de vida es también cuáles son las motivaciones que me permiten caminarlo, porque yo puedo tener mi ruta, pero si yo no encuentro ese sentido particular por lo cual yo lo voy a caminar, también ahí estaría yo perdido. Entonces, no solamente los papás y las mamás, nuestros hijos o la comunidad educativa es ponerle la pregunta, bueno, ¿qué es lo que finalmente me motiva construir mi proyecto existencial? Si no, también es como acompaño ese asunto. Pero entonces es eso, la familia es la motivación para ese sentido personal de vida, no es la familia el sentido de vida. No, es el camino, es la excusa por la cual yo tengo, si yo quiero ser un comunicador social, si yo quiero ser un artista plástico o yo sí quiero ser un cantante de reggaetón, eso es un proyecto de vida, pero entonces, ¿qué me motiva finalmente llegar a hacerlo? Pero ustedes no se han preguntado que eso va a ser muy difícil de lograr cuando nosotros, los adultos, papás de esos niños que ustedes están acompañando en la educación, no tenemos claro el sentido de la vida, que lo estamos aquí discutiendo, muchos nos volvemos papás y decimos que el sentido de la vida son los hijos y eso está mal. Entonces, los papás se tendrán que hacer ese cuestionamiento es que finalmente los motivan a ellos como papá y yo puedo claramente asegurar que hoy un papá o una mamá puede poner en su discurso que su mayor motivo de vida o sentido de vida va a ser sus hijos. Porque es la proyección de la vida, es la proyección de todos sus deseos para ellos basados sobre el amor, sobre la confianza y sobre lo que ellos también quieren ver en un futuro. Pero esa es la motivación para cuál sentido de vida, qué pudiera ser el sentido de vida de una persona para ponerlo en ejemplos claros. Porque para no confundir que mis hijos son mi sentido de vida sino mi motivación. Un sentido de vida lo podemos colocar de manera mucho más precisa es sueño, mis sueños, mis deseos, mis deseos, tus sueños y mis sueños son diferenciales, pero son los míos. Yo quiero ser un profesional, quiero ir un poco más allá, son las apuestas que yo manejo, que yo me propongo para cumplirlo. Es que ahí yo creo que está el gran reto porque es que los papás dejamos todo tirado por ellos y aplazamos los sueños y los postergamos e incluso los anulamos cuando nos volvemos papás porque ellos se han vuelto en nuestro sueño, en nuestro proyecto de vida, o sea, cambiamos el foco. Ahí es donde está el problema con muchos de los papás, con mucho cariño y mucho respeto y es que proyectan, los papás proyectan a sus hijos sus deseos y entonces, bueno, no, yo quiero a mi hijo que usted sea el médico, lo que yo algún día soñé. ¿Por qué no seas tú el médico? ¿Por qué no logras entonces tú hacer eso lo que yo no quise y eso es de pronto una mayor debilidad? Y a largo plazo son las frustraciones para ambos, para los padres y para el propio hijo. Seguimos hablando de nuestro tema, por ahora nos vamos a un corte con una de nuestras grandes citas, pequeñitas, en paso a paso. Esta no sé si tiene que ver con el sentido de vida o algo que en su vida había sentido, lo había hecho, sentir muy feliz, Andrés, de seis años. Cuando fue por primera vez solo al colegio y llegó a la tarde gritando a su casa, ¡Mamá! ¡Llegué vivo! ¡Llegué vivo! ¡No me pago del colegio! ¡Llegué vivo! ¡Ya volvemos a nuestro paso a paso! Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Laía de la Pliex Mía, Victoria y Altea están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden pasoapaso.com para que nos envíen sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas. Hoy hablamos del sentido de la vida personal y familiar. Qué montón de cuestionamientos de los que he tomado nota. No, muchas cosas, pero yo quería preguntarle a Henry también a partir de estas iniciativas y por lo que mencionábamos ahorita de los referentes, sin duda en estos procesos de encontrar ese sentido de la vida de nuestros proyectos, los profesores se vuelven un referente muy importante. También los maestros a los que muchas veces les tiramos el bulto para que nos ayuden a crear el sentido de vida de nuestros hijos están cambiando también esa mentalidad con todas las estrategias como la gran escuela. Total, total. Por eso es que no solamente hacemos el trabajo con estudiantes, también cuando hacemos los talleres de emociones, por ejemplo, y cuando tocamos esta palabra qué es lo que me motiva a vivir con profesores, la respuesta de los profes es que ellos están emulando también las mismas prácticas, las mismas experiencias de los mismos adolescentes. Escojamos a un grupo de profesores y tienen los mismos comportamientos de los mismos jóvenes en esas inquietudes, en esas dudas, en esa... porque también volvemos al principio, volvemos a la raíz de nuestra propia existencia, de lo que somos, de lo que queremos y de lo que queremos, de alguna manera miramos cómo proyectar nuestra vida. La incertidumbre ha sido la paradoja que ha atravesado el sentido de vida, porque cuando yo me pienso en un futuro, eso me genera ansiedad, eso me genera depresiones, eso me genera otras ocupaciones que terminan cambiando y desvariando de alguna manera la formulación de los proyectos de vida existencial, pues para colocarlo en ese nombre también mucho más tranquilo. El proyecto de vida finalmente es lo que me da, me da y me canaliza el sentido de vida. Nos hemos concentrado mucho en ese sentido de vida individual, ¿cierto?, tratando de buscar los sueños de cada uno, labor que me imagino los profesores están también cambiando de chip y es potenciar esos sueños, no frustrándolos. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo vivía, respiraba, comía por jugar tenis y era la queja del profesor, es que ella no piensa sino en jugar tenis, debió haber aprovechado eso como, por ejemplo, para enseñarme, no sé, la parábola, la velocidad de la pelota, no, pero no aprendí matemáticas porque la queja era siempre, es que no piensa sino en jugar tenis y ese era pues justamente mi sueño. Ahora cuentan los estudiantes y los alumnos con gente que apoye y ayude a cumplir ese sentido de vida. Total, hay profesores que son muy maravillosos, en cada institución educativa uno encuentra un profesor que marca la línea de seguirle y lo va a nombrar de la manera mucho más tranquila, le exige la corriente al estudiante. O sea, un profesor tan loco que acompañe a un estudiante, ese profesor es el que le apuesta y es el que transforma, finalmente es el que le queda en el corazón. Y también el chip lo tenemos que cambiar a los papás porque antes decíamos, profesor, tú estás loco. Inclusive, tú lo nombras, pero es que ese profesor con esos tatuajes, con areta, inclusive tiene ese color morado, amarillo. Esa es una mala influencia para el hijo mío. Entonces, un estudiante ve a ese profesor como una oportunidad, rompe el paradigma de cualquier profesor organizado, impecable con el discurso tranquilo, académico y llega a un profesor que te hable de par en par, que conecta, sin igualarse, eso deja las circunstancias. Pero lo que quería enfocarme es que listo, nos hemos concentrado en ese sentido individual, pero ¿y el familiar? ¿Son distintos? Total. La familia naturaliza muchas veces las prácticas, naturaliza los problemas, naturaliza las circunstancias y no se detienen por un momento a pensar de que cuando estamos naturalizando los problemas, también está generando un efecto inverso en las relaciones que pueden tomar o las decisiones que pueden tomar los chicos. Eso de naturalizar, asumo yo, tiene que ver con lo que nos decía ahora, Carlos, como que a todos le echamos la culpa. No, es que eso es la rebeldía de la adolescencia. No, hay cosas que no son rebeldía, que son carencias. Porque ser adolescentes, entonces, el ser adolescente son tres momentos, dolor, estética y confrontación. Son las tres palabras que definen un joven, dolor, estética y confrontación. Entonces, yo me tengo que refugiar siempre en esos conceptos. Ah, no, es que él está adoleciendo. Es que los adolescentes son un problema. ¿Cómo así? Sabiendo que cuántos adolescentes han asumido toda esa rebeldía como una oportunidad. Y lo que uno potencializa es la oportunidad de los chicos para salir adelante. Bueno, exacto. Vea, se nos va a acabar el tiempo y no me quiero ir sin resolver esta duda. ¿Cómo o qué aspectos debería reconocer tanto la familia como el colegio para abordar ese tema con los niños? ¿Cuál es el momento? ¿Cuáles son esas? Ahora hablamos de ventanas de oportunidades. ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo llegarles? Pues obviamente un papá está viendo este programa y no va a llegar en la tarde. Venga, mi hijo, hablemos del sentido de la vida. Porque debe haber algo que reconocer, que le indique a uno como papá. Ve, qué oportunidad tan bajana para la lea de este pelado de esto. Fácil. El papá y la mamá deben tener primero un conocimiento de la realidad del niño, adolescente y joven. Dos, aprender a leerlo. Porque a veces todo lo que leemos lo conducimos al síntoma. Todo lo que sea raro o extraño en la vida de ese muchacho lo llevamos al síntoma. Entonces, saber tramitar las emociones y no llevarlo al síntoma, sino comprenderlo y llevarlo al diálogo. El diálogo siempre termina siendo un asunto esclarecedor. Y que el adolescente, siendo el referente primario, el papá y la mamá vivan experiencias juntos. Es decir, experiencias. Vamos a conocer las ciudades oscuras. Vamos los tres. Exploremos. Exploremos. Siempre la exploración será interesante, pero en familia. Vamos a conocer la belleza de Medellín. Vamos a caminar el Paseo Bolívar juntos y contemos las historias. Esas son experiencias que van ayudando a crear confianza, a crear sinergias y que nos motiven de alguna manera a comprender de que no solamente vivir la familia es arreglar la casa, hacer tareas juntos, sino que también es compartir otras experiencias que permitan canalizar el sentido de vida. Pues como siempre decimos aquí, yo creo que estos temas estén hablando desde la administración y que sea una preocupación de la gran escuela familiar liderada por la Secretaría de Educación. Eso como que devuelve la fe en la humanidad y llena de sentido lo que hacemos. Sí, bien. Y yo es por último. Por último, para lo numbral, los papás y las mamás tienen que aprender a leer y sentir, ojo, sentir a sus hijos. Si hay un cambio radical o trascendental a partir de las redes sociales, comportamientos, conductas, formas de pensar en la alimentación, en la parte estética, eso hay que aprenderlo a leer, no naturalizarlo. Me gusta eso, a sentir a los hijos, don Lé. Así nos despedimos. Sí, para que se queden sintiéndolos. Sí, y pensando bastante en lo que hemos hablado hoy, vale la pena reflexionarlo. No es para que, como decíamos, ahora llegue por la tarde el pelado y lo siente hablar del sentido de vida, sino que párele bolas, piense en eso, de aquí en adelante, obsérvelo, siéntalo, que ese sea el gran mensaje. Nos vamos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau. Chau, chau.